La Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca y el contratista recuperaron la banca de la vía que comunica de los municipios de Tame con Puerto Rondón. También existen otros daños en las vías que son responsabilidad de INVIAS. La Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca habilitó el tramo de la vía que comunica el municipio de Puerto Rondón con Tame. Allí el río El Plato se había llevado la banca. La Secretaría de Infraestructura en aras de volver a darle transitabilidad a la vía Tame-Rondón en conjunto y de acuerdo a que allá hay un proceso que se está ejecutando que es la construcción de esos pavimentos, la Unión Temporal Caño Plato realizó un movimiento de maquinarias y realizó la reconformación y la conformación nuevamente de la banca de la vía en el sector Caño Plato. Es un proceso que se hace después de que bajen las aguas porque no es viable hacerlo en el momento en que están las acciones del agua por encima de la banca. Es un tropiezo que se tiene y por eso las acciones se hicieron una vez bajaron los niveles de las aguas. Como lo hemos manifestado, este es un problema que se aqueja debido a la acción del hombre y pues de ahí invitar a las personas, al hombre a que cuando vaya a hacer intervenciones piense en el futuro y no es la necesidad de un presente que puede ser para un particular y está afectando toda una comunidad. Esa afectación que hoy en día existe en Caño Plato pues puede dejar incomunicado a una población como Puerto Rondón. El secretario de Infraestructura Departamental de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, manifestó que la problemática de Caño, el plato, se ha venido trabajando desde hace varios años con Corporinoquia. Es que este tema, este tema de Caño Plato desde mucho antes se ha venido tratando con Corporinoquia y la misma comunidad ha dicho, lo ha manifestado públicamente de oficios que ha hecho ante la comunidad, ante el municipio de Tame y ante la misma corporación respecto al proceso de Caño Plato. Nosotros como Departamento de Arauca siempre estamos dispuestos porque es que este trabajo se ha hecho de mano con la comunidad en el sentido en que la comunidad siempre ha informado y el departamento siempre ha informado sobre la situación referente al sistema de manejo de aguas que se tiene en ese sector. El funcionario también dio a conocer sobre el daño de algún tramo de la vía que comunica el municipio de Tame con el centro poblado de Puerto Jordán. Sí, es la acción del agua y las precipitaciones súbitas que se han presentado en el último, pues ha generado esta situación. De hecho, hemos mantenido conversación con los administradores viales y con el INVIA regional Yopal y pues nos han informado de que hay un proceso en página donde se va a intervenir este bosque. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tienen que demoler para ampliarle la capacidad hidráulica para que mayor cantidad de agua pueda pasar por el bosque se va a construir. Esta es una acción que demora porque todos los procesos públicos surten unos tiempos que generan de dos a tres meses y este tiempo puede demorarse la intervención de la vía. Es un trabajo que, como lo hemos hablado con el INVIA, pues debe hacerse en el verano para que tenga una mayor calidad. Y lo importante para informarle a la comunidad arabocana es que, de acuerdo, el INVIA tiene un proceso en página para mejorar este punto y pues así en la próxima temporada invernal pues haya una mayor capacidad para evacuar las aguas. El gobierno departamental de Arauca le corresponde varias afectaciones como el área rural y urbanas del departamento de Arauca por causa de la ola invernal. Pues como se celebró el Comité de Gestión Departamental de Riesgos, pues hay grandes afectaciones en diferentes comunidades, tanto rurales como urbanas. No obstante, pues los mismos alcaldes, desde los alcaldes se han decretado las calamidades públicas, como es en el municipio de Sarabén, en el municipio de Fortún y las afectaciones, aunque no le puedo expresar un dato real en cifras, pero sí hay grandes afectaciones. Por ejemplo, la comunidad de Puerto Nariño tuvo una afectación total. La misma comunidad de Fortún, en Villas del Castillo, donde las aguas subieron niveles de 60 centímetros en toda el área de la urbanización, de los edificios de Villas del Castillo, aparte de unas comunidades de asentamientos urbanos, donde también hubo afectación por las aguas lluvias. Y pues en el tema vial, la afectación más grande en lo que corresponde a vial del departamento fue la pérdida de la banca de la vía Tama de Rondón. La administración departamental seguirá inspeccionando los sitios afectados por el invierno en esta región del país. ¡Gracias!